Y quiero encontrar la solución, decir que todo esto es de verdad, porque tú... Y hay veces que, sin saber por qué, una y otra vez vuelves a caer... Quedándote, tan indefenso, y piensas que, nunca vas a ser, aquel niño que, busca en su interior, la razón... Y quiero encontrar la solución, decir que todo esto es de verdad... Porque tú, y no tengas miedo de caer, porque donde caigas estaré, nunca temas que puedas perder... Porque tú, y quiero encontrar la solución, decir que todo esto es de verdad... Porque tú, eres especial... Especial, y eres especial... Porque tú, eres especial... Un fuerte aplauso para los chicos de Sanquilio, ¡sí señor!